Muy buenas y felices Pascuas de Resurrección mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este día, el más importante y en que celebramos el misterio central de nuestra fe, que es la Resurrección del Señor. Los invito para que ahí en casita pues hagamos ya como lo hemos venido haciendo, ese ambiente familiar y crear ese espacio sagrado que nos va a ayudar para estar unidos por este medio como en una comunión de fe. Hoy también que celebramos esta fiesta de las fiestas en que vamos a renovar también nuestras promesas bautismales, los invito. Yo sé que la mayor parte de las familias pues tienen por ahí siempre su botellita de agua bendita. Hoy comenzamos nuestra celebración precisamente con ese rito de la renovación de las promesas bautismales y la aspersión con el agua bendita. Los invito para que ya sea el jefe de la casa, mamá o papá o quien represente a la familia, cuando hagamos la aspersión también ustedes lo hagan y se rocien y se bendigan unos a otros con el agua de vida que representa la nueva vida que hemos recibido todos por medio del bautismo. Pues les invito a que nos dispongamos entonces con mucha fe y con mucho amor a celebrar este gran misterio del que somos parte. ¡Gracias! 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 Donde está mi muerte, donde su victoria resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, gracias sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor, resucitó, resucitó. Resucitó, aleluya, 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 aleluya. Resucitó, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros. En memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación, y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua, la creaste para hacer fecunda la tierra, y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud, y al apagar con ella su sede en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Pues que esta agua, Señora, vive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo, y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado, y por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmenso gloria, te amamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro del Hecho de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos los testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime. De cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Ten gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. La была�gría y nuestro gozo. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúe, Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Oh, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúe, Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúe, Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. 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 Amor tuis vere, tu nobis victorex, miserere. Amor tuis vere, tuis vere, tui nobis victorex, miserere. Amor tuis vere, tui nobis victorex, miserere. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado. Estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que habían estado sobre la cabeza de Jesús. Puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cuando muchos predicadores hablan sobre la resurrección, es típico que usan una imagen, por cierto, muy significativa. Es la imagen conocida de la oruga, ¿verdad? Que es como el gozanito que está dentro del… No sé cómo se dice cacún en español, señora Silvia. Capullo, gracias. El capullo. Y ahí crece, ¿verdad? Se va formando, se va transformando. Y entonces, pues, cuando llega el momento propicio, hace una rotura el mismo o ella misma, porque se convierte en una hermosa mariposa, que sale, ¿verdad? Y extiende sus alas y muy alegre, empieza inmediatamente a volar, ¿verdad? Es una bonita forma de entender el misterio que estamos celebrando hoy de la resurrección del Señor. Hay otra historia, ¿verdad?, con relación a esta imagen. Y se trata de una estudiante que quería entender, ¿verdad?, cómo era este proceso. Y entonces estuvo observando, ¿verdad?, la oruga en el capullo, ¿verdad?, y cuando pensó que ya era más o menos el tiempo, pensando en darle una ayudita, pues, le abrió, ¿verdad?, una pequeña rotura. Y efectivamente, pues, la oruga por instinto, pues, salió, ¿verdad?, pero resulta que casi de inmediato se colapsó y murió. Lo volvió a hacer una segunda vez y volvió a suceder igual. Y entonces, en su reporte, ella, pues, escribió y se dio cuenta que la clave de este proceso estaba precisamente en el esfuerzo, en la lucha de la oruga para lograr su libertad hasta el momento propicio, porque era ese esfuerzo, esa tensión, si ustedes quieren, que le dio, le daba la energía que necesitaba para sobrevivir. Bueno, pues, esto nos lleva al relato del Santo Evangelio, ¿verdad?, que precisamente hoy nos habla de ese misterio. Pero la versión de Juan, es decir, a través de la mente y el corazón de San Juan, que es el relator, su versión de la pasión de Cristo termina con la crucifixión, termina en la cruz. Y es como si Juan, ¿verdad?, hubiera hecho una combinación de todo el acontecimiento, comenzando por la cruz, ¿verdad?, la crucifixión. Es decir, el levantamiento de Cristo en la cruz representa la gloria, ¿verdad?, de su muerte, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo sobre la iglesia, todo en un solo acontecimiento. Y entonces el relato continúa ahora enfocándose sobre la parte que representa la continuación, no solamente de la misión de Jesús, sino del Jesús resucitado, vivo, en medio de su pueblo que nos representa ese sirio pascual, que a través de todo el año litúrgico va a ser el símbolo principal que representará los momentos claves en la vida del cristiano, en el recorrido de cada uno de nosotros, empezando por el santo bautismo, donde renacemos para Cristo a través de las aguas del bautismo y también, si ustedes lo recuerdan, en nuestros funerales, ¿verdad?, el punto final, por lo menos, en lo que se refiere a esta vida terrenal, ¿verdad?, y que es precisamente Cristo quien es el camino, quien estará guiando ese mismo caminar hasta la eternidad. Esos son los dos momentos claves, ¿verdad?, pero hoy queremos concentrar la atención en el proceso, el proceso de aquellos que eventualmente van a convertirse en discípulos fieles, es decir, gente de fe. Y nos relatan que en toda la atención se centra sobre tres personajes, María Magdalena, Pedro, Simón Pedro, y el otro discípulo, un discípulo anónimo que sólo es conocido como el discípulo amado, ¿verdad? Al principio, pues ellos no entendían nada, ¿verdad? Estaban literalmente y simbólicamente en la oscuridad, sobre todo cuando se encontraron con una tumba vacía y se encuentran con el hecho de que el cuerpo de Jesús no está ahí. Y continúan en esa oscuridad, dijéramos, María y Pedro, es decir, María Magdalena y Pedro, pues no lo saben y es el discípulo, este discípulo sin nombre, por lo pronto, el único que llega primero a la fe. Pedro, pues podemos decir, él bien podía tener claro un lugar de autoridad y eso está representado en el hecho que el discípulo, ¿verdad?, a pesar de que llegó primero a la entrada del sepulcro, pues por una diferencia a él se espera para dejarlo entrar. Bueno, también aquí habría que considerar, ¿verdad?, la diferencia de edades, que yo también a estas alturas, si me pongo a correr con un joven de 17 años, pues, ¿verdad?, me va a tomar el doble o el triple. Así con el pobre de Pedro, yo creo que ya para estas fechas, pues ya le colgaban los años, ¿no? Pero ese es el punto, que este discípulo, ¿verdad?, Pedro, pues tenía, gozaba de ese lugar especial de autoridad, pero este discípulo tiene una cierta prioridad en el cariño de Jesús, es simplemente llamado el discípulo amado. Aquí se nos dan también ciertas claves en el texto para darnos a entender que Dios está actuando, Dios está obrando en todo este acontecimiento increíble. Y entonces se nos dice por una parte, por ejemplo, que la piedra estaba movida. En aquel tiempo, pues, no eran, no estamos hablando de una roquita, estamos hablando de una señora piedra, ¿verdad?, que tenía que ser rodada por varios hombres para moverse. Y sin embargo, está movida. El hecho de que el sudario, especialmente el sudario que cubría el rostro de Jesús, está ahí muy bien enrolladito, muy bien dobladito, que en el lenguaje bíblico significa precisamente que aquí hay una acción divina. Los signos de la muerte, por ejemplo, la roca, los ropajes, ahora han perdido totalmente su significado. Casi dijéramos, ya no tienen valor, ¿verdad? Es una tumba vacía y oscura. Aquí también simbólicamente entendemos que es la fuerza de la vida, es la fuerza del amor, es la fuerza, ¿verdad?, de la regeneración de la humanidad que no va a poder atar y retener, ¿verdad?, a la vida. Como es, por ejemplo, en el caso de la resurrección de Lázaro, Jesús mismo pide. Y precisamente aquí encontramos también ese otro significado. Pide a la comunidad, hermanos, desátenlo para que ande. Sí, desátenlo porque el efecto del pecado, lo dice San Pablo, es la muerte. Y la muerte es destrucción. La muerte es atadura. Y por eso una de las expresiones más grandes de la resurrección espiritual, podríamos decir, la encontramos en el sacramento de la reconciliación. Esas fueron las palabras de Jesús cuando comunicó ese mismo poder a sus discípulos, ¿verdad? Y yo les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero no solamente al sacerdote, sino a la comunidad. Nos dio el poder de desatar, de liberar, ¿verdad?, a los demás a través del perdón, de la reconciliación, de la aceptación del servicio. Hoy, pues, mis hermanos, estamos celebrando la Pascua y por eso estamos celebrando también hoy y se nos invita a renovar precisamente nuestras promesas bautismales que representaron ese punto de partida que cambió definitivamente toda nuestra vida, todo nuestro futuro, todos nuestros anhelos, todos nuestros planes en este mundo y en la vida eterna. Porque nos da el derecho a gozar de una plenitud de vida que Dios tiene reservada para nosotros. Eso representa el bautismo y por eso el personaje de este discípulo sin nombre no es porque no sea conocido, sino porque está representando a todos los discípulos individuales que somos tú y yo, ¿verdad? Está representando al discípulo amado quien quiera que ella o él sea. Aquí yo creo que hay un punto muy importante para nosotros del que se nos habla en aquellos encuentros que estos personajes tuvieron con el resucitado, empezando por María, Magdalena, los dos discípulos que van camino de regreso a su pueblo de Maús, los discípulos en el cenáculo, etcétera. Tiene un significado muy importante porque la fe es eso, es experimentar ese encuentro personal y ir comprendiendo como ellos comenzaron a entender como lo relata San Juan, ¿verdad? Hasta entonces entendieron lo que significaba las palabras que él les había anunciado acerca de su resurrección. Pero también aquí ya por último hay un elemento importantísimo en relación con la fe. La fe, es decir, este reconocimiento de Jesús y nuestra relación con él tiene que crecer y tiene que madurar, ¿verdad? Y aquí es donde encaja precisamente el elemento de la lucha como la oruga, ¿verdad? Que tiene que luchar, ¿verdad? La fe tiene que crecer, tiene que madurar porque si no, se muere. Así nosotros también, ¿verdad? en nuestra relación con él pues tiene que ir creciendo nuestra fe y en esa experiencia de nuestra relación con Cristo somos nosotros quienes vamos siendo transformados por él en la persona, ¿verdad? Y en todo aquello que Dios o que fuimos llamados a ser para Dios. ¿Qué quiere decir entonces resurrección para nosotros? ¿Qué quiere decir Pascua? Quiere decir transformarnos. Hoy yo creo que es un buen momento para pensar en que necesitamos dejar atrás el cascarón, el capullo, el capullo del hombre y de la mujer vieja para poder como dice San Pablo en el bautismo caminar en novedad novedad de vida nueva. Entonces dejar ir las viejas ideas, las viejas actitudes, dejar ir las viejas tendencias que no son de vida y renacer con él a una nueva vida siguiendo solamente a ese Cristo resucitado que es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? ¿Amén? Las promesas hermanos y hermanas por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a la vida nueva. Por eso culminando nuestro camino cuaresmal es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente yo les pregunto, ¿renuncian a ustedes a Satanás? ¿renuncian a todas sus obras? ¿renuncian a todas sus seducciones? ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿crean en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¿crean con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna? Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo, eterna es tu misericordia Señor, eterna es tu misericordia Señor. Por la iglesia, extendida por toda la tierra, para que proclame con gozo a todos que Cristo vive, que en él hay victoria y vida para siempre, roguemos al Señor, eterna es tu misericordia Señor, por los bautizados en la noche de Pascua, para que despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo a imagen de Cristo, perseveren en la fe que han sellado en el bautismo, roguemos al Señor, eterna es tu misericordia Señor, por la salud de Juliana Chávez, Teresa Betancur de Blanco y todos los enfermos, por los que sufren pobreza, enfermedad, soledad y por los agonizantes, para que la esperanza de la resurrección y la bondad de Dios siempre en sus corazones paz y consuelo, roguemos al Señor, eterna es tu misericordia Señor, por nuestras necesidades, especialmente las que agregamos en silencio, desde lo más profundo de nuestro corazón, para que en las pruebas y en las dificultades del día a día, Cristo resucitado sea siempre nuestra fuerza e inspiración, roguemos al Señor, eterna es tu misericordia Señor, por los difuntos, por José Castro, Fernando García y María Ríos Pérez, por quien se ofrece esta misa, para que con Cristo y por el poder de Dios, gocen de la vida nueva y lo contemplen cara a cara, roguemos al Señor. Eterna es tu misericordia Señor, Dios y Padre nuestro, que en la Pascua de cada domingo nos hace revivir las maravillas de la salvación, escucha la oración de tu pueblo, y haz que siempre sepamos reconocer a Cristo presente y demos testimonio de su resurrección, el que vive reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, mis hermanos y mis hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso y de toda su santa iglesia llenos de júbilo por el gozo pascual te ofrecemos Señor este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra pascua fue inmolado porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo quien está en el cielo y la tierra de tu gloria gloria hosana en el cielo hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo santo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo y señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos preparado separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía este es el misterio de la fe así pues padre a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo José al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos ya cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de la alegría pascual en nuestros corazones oremos como una sola oremos como una sola familia con las palabras que el Señor nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén y que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu démonos unos a otros una señal de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Señor resucitado vencedor del pecado y de la muerte que ha entregado la vida para concedernos plenitud de vida en él dichosos nosotros invitados a este banquete dino de que entres bajo mi techo pero una palabra tuya bastará para cenarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda nuestra alma para la vida eterna Amén yo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venida al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permita que jamás me aparte de ti Amén tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado a mi barca junto a ti buscaré otro mar tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú necesitas mis manos mi cansancio que a otros descanses amor que quiera seguir amando Señor Señor me has mirado a los ojos sonriendo sonriendo has dicho mi nombre en la arena en la arena me has mirado a mi barca junto a ti buscaré otro mar oremos Dios de bondad protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre amén amén anunciamos a todos la alegría del Señor resucitado vayan en paz aleluya aleluya demos gracias a Dios aleluya 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 cantemos al regreso aleluya aleluya el Señor resucitó cantan los cielos se alegra la tierra porque el Señor resucitó todos cantamos y alegres vivimos porque el Señor resucitó aleluya aleluya cantemos al regreso aleluya 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 el Señor resucitó cantando los cielos se alegra la tierra porque el Señor resucitó todos cantamos y alegres vivimos porque el Señor resucitó aleluya aleluya cantemos alegres aleluya 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 el Señor resucitó aleluya 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 Gracias por ver el video.